Yo te agradezco que te preocupes por Samuel. A él le va a ser muy bien que esté cerca de él. Flavio, a mí me dolió mucho lo que le hicieron a Samuel, pero lo que había entre él y yo se acabó. ¿Cómo que se acabó? A mi hermano le gustas mucho y piensa bastante en ti. Flavio, no seas tan mentiroso. Ya descubrí que tiene una relación con esa cantante que vino a verla. No, la Rubio. Esa mujer se le metió por los ojos, pero jamás te va a llegar a los talones. Tú eres una mujer bella, educada y el ser un estúpido sí te deja ir. ¿De verdad lo crees? ¿Se sabe quién golpea a Samuel? No. Todavía no sabemos, pero en cuanto me entere quién fue, se las va a ver conmigo. ¿Qué serías capaz de hacerle? Cuando se trata de defender lo mío, soy capaz de todo. Irina. ¡Gracias! 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 Gracias.